¡Suscríbete al canal! 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 Las canciones en la radio Intan de la luz Como un ave prisionero Porque alguien necesita su canto Si así fuera Te diría te amo porque Te necesito Te necesito porque te amo Tu piedra dijo el secreto Que no te debes escapar Sin embargo que no encierre tu vuelo Pues eso va a ser viviendo Si siendo libre Decides venir Yo estaré abrazando tu nombre Porque estoy enamorado de ti De tu forma de ser De tu libre sentimiento Porque estoy enamorado de ti De tu forma de ser De tu libre sentimiento La canción que está en mis manos No la quiero sonar No la quiero sonar Es lo único que tengo Para decirte que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Con toda tu imaginación Con toda tu imaginación Con tu orgullo y sueños Porque estoy enamorado de ti Porque estoy enamorado de ti Porque estoy enamorado de ti De tu forma de ser De tu libre sentimiento Oh 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 De tu forma de ser De tu libre sentimiento Oh Libre 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 Sentimiento Espírate En O Nós E E E E E E ¡Gracias! 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 ¡Ay, mi Guatemala! ¡Ay, mi Guatemala! ¡Ay, mi Guatemala! ¡Te llevamos en el corazón! ¡Oh! Una carteña de plata que en mi cerebra te vuelve extracción. Tú que me viste cansando, me viste llorando y me desilusión. Calles bajadas de ruedas que vuelvan a la hora de mi noventud. Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de lucha azul. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!